Muy dentro de mi cuerpo Detecto una sinfonía incolorida La lluvia se presenta como una danza de ilusiones y depresiones De repente estás aquí Solo por ti Para mí Mis metas parecieran estar más lejos Cada día, día con día Aguantaría el aire Hasta cerrar la línea de mi vida ¿Acaso es normal? De repente estás aquí Solo por ti Para mí Me levantas al caer Nació de ti Solo por mí ¿Acaso es normal? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso es normal? ¿Acaso? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.